El pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía Había de recordar aquella tarde remota En que su padre lo llevó a conocer el hielo Ya debe haberse encontrado con Agustín Puede ser que no le cuente la situación en que quedamos Después de su muerte No se trata de que García Márquez Traslade la tragedia griega Al ámbito local, nacional, caribe, etc. De manera mecánica La razón que todos estos relatos Se encuentran relacionados de manera intertextual De manera que personajes que son secundarios En algunos de ellos Son centrales en otros El autor ya consagrado Gabriel García Márquez Cuando vive en México Y escribe y publica Cien años de soledad ¿Y hasta cuándo cree usted Que podemos seguir en este ir y venir del carajo? Florentino Ariza Ella tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años Siete meses Y once días Con sus noches Toda la vida